Segundo día, sí, a full, con los grupos ya llegando, acomodándose. Hoy esperamos que sea un segundo día espléndido como ayer. Ayer nos fuimos con el corazón lleno de alegría por todo. Tuvimos cuatro obras y más de 200 espectadores. Se juntaron muchísimas cosas para el refugio nocturno cura brochero. Así que más que felices. Así que siguiendo con este disfrute. ¿En actores de dónde son? Hoy tenemos grupos bastante numerosos. Tenemos un grupo de La Calera, que son 20 actuando. Después tenemos un grupo de Saturnino Marial Lastiú. Ahí son 16. Y después, de acá de Villa Carlos Paz, de la sede del Centro de Jubilados del Lago, ellos son 20. Así que bueno, hoy venimos así con mucha obra y bien numerosa. Y los alimentos son para Huellas Franciscanas de San Antonio. Además, se suma hoy la inauguración de la muestra de los talleres de la sede de acá del Centro de Jubilados del Lago y del Club de Abuelos de Tante. Así que bueno, afuno. ¿Las obras elegidas qué género son? Mira, casi la mayoría son todas comedias. Las que vamos a ver hoy primero son de creación colectiva. Y la última, que es la de acá de Carlos Paz, esa sí es una obra de autor, un autor, un escritor de francés. Así que bueno, y después sigue, porque esto es una ampliación del festival, que son las subsedes. El día jueves 7 vamos a estar en el Centro de Día Santo Tomás. Y el día sábado 9 en el Hotel Diferencial Dante de Luz. ¿Por qué esto? Para la gente que no se puede movilizar hasta el encuentro, el encuentro va hacia la gente. Así que bueno, ¿qué más se puede pedir? La verdad que este encuentro ha estado rodeado de cosas muy positivas, de manos que se han tendido, de un equipo del programa ADOMA del PAMI que ha ayudado a SISO-TEN. Nada más la municipalidad, el Consejo de Liberantes fue declarado de interés social y cultural. Y eso es una puesta en valor del trabajo de los adultos mayores. ¿Cómo lo viven los adultos mayores? ¿Cuál es el objetivo que vos tenés con este encuentro? Mira, el primer objetivo es propiciar el espacio. Estamos hablando del primer encuentro a nivel provincia que reúne a adultos mayores. Y el segundo objetivo es que se vinculen entre ellos, que podamos tejer redes, que de acá salga como el año pasado, irnos a Villa Sardino, o ahora a La Calera, o a Las Piur, así como ellos vienen hoy para acá. Así que esa es la idea, que nos visitemos, que tejamos redes, porque es la única forma de hacernos cada vez más fuertes. ¿Se quedó establecido, no? ¿Que se realiza todos los años en esta fecha? Totalmente, así, firme, firme, y cada vez con más apoyo, más energía. La verdad que estoy muy feliz porque este año fluyó todo. Así fue un fluir, todo salió sin piedras en el camino, mucha colaboración desde las instituciones, desde los alumnos también, hay soporte ayudándose entre ellos. Realmente se nota todo el trabajo colectivo que venimos haciendo. Realmente se nota todo el trabajo colectivo que venimos haciendo. Realmente se nota todo el trabajo colectivo que venimos haciendo. Realmente se nota todo el trabajo colectivo que venimos haciendo. Gracias por ver el video.